No, de él todavía no puede montar una mierda. Y ese garrí ahí, tío. 19 minutos se puede hacer, eh. No es ninguna locura. ¿El qué? No. ¡Hola, camión! Sí, por detrás. ¿Lo habéis matado? Cuidado, disparo. Una M3. Vale, suministro. Quito suministro. ¿Qué hago? ¿Le pongo satchel o le pones tu satchel? Eh, yo le pongo satchel. Opio encendido, eh. Madre mía, solo un garrí. Tienes satchel puesto. Vale, he puesto cuatro minas aquí en el cruce. Tengo delante el 76, Tiche. El 76. Estoy sin satchel, así que... Hostia. Si quiere... Buah, delante, por el hueco ese roto de la pared. Viene. Cuidado, en el mudo. Roto uno. Voy a intentar llegar al 76 por poner satchel. Gary destruido. ¿Dónde? Buenísimo. En donde estaba el camión. Había montado un Gary, eh. ocho pasos. Cripo, ya encima del agua. Por las vías. Sí, pero... Ah, me han pelado. Madre mía, y monta el Gary en tona roja, tío. Mucha infantería... Pero si van a asegurar la defensa ya, si les queda 16 minutos. ¿Qué con cruza? Que no hay nadie por las vías. Sí, hostia, que no hay nadie, dice. Puta madre. Subtomado. Vale, voy a poner satchel aquí, eh. Espera, espera, espera. Viene otra vez. Viene el 76. ¿Otra vez el 76? Pues se va a comer mis minas. ¿Lo ves por ahí? No, no lo veo. Yo se lo veo. He puesto unas minas en el cruce. Gente aquí, gente aquí. Gente, ¿me viene Tiche? No te veo. Estoy muy lejos. Va, va para ahí. Aquí, aquí, aquí. Pongo satchel a 30. Tiro un mole izquierdo en el modo de pistán. ¡Eh, eh! Garry en mi cuerpo, garry en mi cuerpo. Puede que lo quite con una satchel, eh. No estoy seguro. Pues no sé si lo he quitado, pero reventar ha reventado muy cerca la satchel del garry. Tiro granada por encima tuya, Keko. A la esquina. Sí, están viniendo. Está justo aquí en la esquina. Vale, vale. Tiro granada por encima. Y en la esquina. Y el tanto un poquito más atrás. Oh, me han matado, eh. Ojo que te pueden saltar por aquí. Voy a ponerme el bazooka. ¡Hala, tío! Que no me ha podido petar, tío, desde ahí. ¿De dónde está? Peta la mierda. La grúa. Infantería. No, tío. Está el tanque mirando para atrás. ¿O tanque? Otro tanque. ¡Toma! Se ha comido mis minas y el bazooka. Tiene agua limpia. Que no tiene. Pobrecito. ¿No están tirando granada? ¿Están tirando granada? ¿Qué hacéis? Por la mañana me... ¿No tiréis humo? ¿Qué hacéis? Estáis delatando. ¿Qué? ¿Dónde? A la derecha. En la carretera asfaltada. ¿Por qué tiene un AIG del comandante aquí? ¿Dónde estás, cabrón? ¿Dónde está? ¿Qué? Buah. No se ha quemado con un lanzallamas de recompuntas. Al médico y a mí. Joder, con la Thompson, macho Tiche, ¿puedes venir hacia mí? Porque estamos lejos Hostia, estoy jodido, ¿eh? Pero puedo intentarlo Y ese airhead, ¿por qué lo tira en el mismo sitio Donde hay opis, tío? ¿Por qué no lo tira en la otra punta? En un sitio que ya está ocupado por nosotros Claro ¿Qué quieres que intentemos, ha hecho? No, no, ya no Sobrevivir ya Ya lo de ganar es lo difícil Vamos para jugar en cruzado Porque Está bien encendido, ¿eh? Hostias, puta Pacho, minuto, vuestra peña se ponen las pilas Escucho a Thompson por detrás, ¿eh? Un bar fuera Aquí hay algo Calle derecha Calle derecha Calle derecha Pico, estoy contigo, ¿eh? Estoy a tu derecha Aquí hay algo, ¿eh, Black? Has quitado ¿Te has cargado el bar? He matado a dos de ahí Ahora voy para allí Va a tirar una granada ¡Mierda! ¡Joder! Puta granada Hostia, siete minutos Si conseguimos esto Me hago tremendo pajote ¡Eh, eh, eh! ¿Por dónde he llegado? ¿Debajo de mi cuerpo? ¿Debajo de mi cuerpo? No jodas No jodas No jodas Pues... Pues... Piñiquito Este está muerto Está muerto Detrás de él ¿Dónde hay la explosión? Cinco minutos Y... Ninguno, tío Ninguno piensa en darse la vuelta Y poner un Gary de ataque ¿Sabes? Sí, pero bloqueado Este tanque Este tanque... El mudo, ¿hay algo por ahí? ¿O dónde coño está la comida? Sí, batería, suelta Va Nada, eso es para darle por culo Y ya está Bueno, pues casi fue Ha sido luchadota, eh Creo que vamos a adelantar A la derecha Y peña a Gecko Creo que por aquí A la derecha Sí Bueno, escucho pasos Pero no sé Ni que se pone la gente, tío Fondos en Suiza Ay, estoy muy cansado de eso A ver me estoy volviendo más hippie, tío Un plan de frontera y esas mierdas Lo mejor es fumar Ay, no, tío Lo tendría ahora andando Pero que estás más arriba del Hopi Sí, sí En esa misma trinchera Se ha atacado ante Burzum Con barricadas del tanque O sea Esa trinchera Eh, un M1 Garand por aquí Ah, no, es Black Una Gebel Ah, mira, los veo Nos ha quitado el Gary Joder Pues se va a enterar, mira Ah, ya le he dado, pero Le he dado que no sé si le he matado Porque esto ya No, no, no Se ha movido Lo he visto irse para detrás Y eso Madre mía Eso que acaba de tirar No sería nuestro Es que el Gary Mieruga A cuánto A 1 minuto 17 A optimismo El comandante de los 6 condones Como va a llamar Oye, ¿y eso que dispara Es un tanque? Sí Ay, puta Se han quitado el Upi Madre mía Sí, pero nos lo han quitado en plan de que hay un tanque Y se giró Y se giró Bueno, no pasa nada Tiche Has perdido mucho entrenamiento Ya no haces la culebrilla Poco a poco Hostia, hostia, hostia Eso duele No pasa nada Mírame a mí Yo me ahogo Cada uno tiene su cosa Me ahogo Corre el muñeco Corre el muñeco Y te ahogas tú Que sí es tristísimo, tío Ojo, ojo 56 muertos, eh 56 muertos Eh Después de dos semanas Tan mal no ha ido No, pero míralo Dos vehículos y 29 muertos Bueno, pero la sacha que has puesto No ha servido mucho Coño, me he cargado dos tanques, coño Bueno No, te has cargado dos vehículos No sé si son tanques No, no son tanques, perdona Ah, no Me he cargado un vehículo De suministro, sí Qué triste Subir al 228 Y que en este tumbo Eso es triste Déjalo, que necesitaba que adiós Ay